En más información, la Dirección Nacional de Medicamentos informó sobre la aplicación de un anestésico vencido a más de 100 pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico. La periodista Nancy Barahona nos tiene los detalles. Este producto que usted ve en pantalla venció en este año y estaba siendo usado en pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico ubicado en Soyapango. Y tras una denuncia ciudadana, el Director Nacional de Medicamentos, Vicente Cotto, inspeccionó el Centro de Salud. Encontramos que se ha aplicado medicamento vencido a más de 150 pacientes en lo que va de los últimos tres a cuatro meses. El funcionario además manifestó que durante la inspección se descubrió una serie de irregularidades en cuanto al uso del producto. En algunos de estos aparece la etiqueta donde aparece la fecha de vencimiento que la han querido borrar, en algunos casos y en otros casos la han querido romper para que no se note la fecha de vencimiento del producto. Sin embargo, ya aparece el número de lote y el número de lote corresponde a la fecha de vencimiento de enero del 2015. Además asegura que tras este hecho no se espera una explicación, sino que asuman las responsabilidades. En el caso de un médico, el médico no puede alegar que por descuido no se fijó la fecha de vencimiento. Es obligación que cuando usted va a colocar un medicamento, sobre todo en el caso este que son anestésicos y que son medicamentos controlados. El doctor Cotto manifestó que se ha iniciado una investigación más profunda para evitar que este tipo de hechos ocurran en otros hospitales del país. Nancy Barahona para Tele2.